Estados Unidos no calla y cada día son más las advertencias al régimen asesino del Carmen los Ortega Murillo. El gobierno de Biden afirmó que se vienen más sanciones para el régimen orteguista. El gobierno de Estados Unidos ante la ONU apoyó la resolución en la que el gobierno de los Ortega Murillo fueron denunciados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos afirmó en la ONU que se vienen más sanciones para el gobierno de los Ortega Murillo. Bueno, yo digo que la ONU, el Consejo de Derechos Humanos, la OEA, la Corte Interamericana, todos han denunciado las sanciones del régimen de Ortega Murillo. Hoy día el régimen de Ortega Murillo frenó el servicio por televisión cable de CNN en español porque están reportando los hechos que suceden en este país. Esa es otra acción de un régimen antidemocrático que no respeten los derechos fundamentales de las personas, ni de expresión, ni de medios y prensa, ni de libertad de culto. Entonces, lo que nosotros queremos ver es un cambio de políticas, la liberación de todos los países políticos, el respeto a los derechos fundamentales de las personas en Nicaragua y de que dejan esa ruta que les hace sufrir aún más al pueblo nicaragüense y regresen a la comunidad internacional y dejan vivir con sus derechos fundamentales a su gente. El gobierno criminal de los Ortega Murillo sigue demostrando su mano negra en las censuras televisivas y es que los asesinos del Carmen dieron la orden de censurar sacando del aire la señal internacional de CNN en español. La señal de la cadena internacional CNN en español fue removida de la paleta televisiva en Nicaragua a medianoche del día 22 de septiembre de 2022, señal que fue documentada en video cuando esta era censurada a nivel nacional en toda Nicaragua. Censura del régimen al canal internacional fue condenada por voces del sur quienes pidieron a Estados Unidos sancionar de una vez por todas al régimen orteguista. Interrumpimos nuestra programación y es que hoy, hoy 22 de septiembre de 2022 a las 12 de la medianoche con 7 minutos hora de la costa este de los Estados Unidos, el gobierno de Nicaragua sacó del aire nuestra señal de televisión negando a los nicaragüenses noticias e información de una cadena en la que han confiado durante más de 25 años. CNN en español continuará cumpliendo con su responsabilidad con el público nicaragüense a través de CNN en español.com. Nuestros televidentes nicaragüenses también podrán ver nuestra señal por el canal de YouTube de CNN en español para que tengan acceso a información de la que no disponen por otros medios. CNN respalda los reportajes que nuestra cadena emite y ratifica nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. En pantalla usted tiene el video del momento justo en que la señal de CNN en español fue interrumpida en Nicaragua, 22 de septiembre de 2022 a las 12 y 7 minutos de la medianoche de la costa este de los Estados Unidos, 10 de la noche con 7 minutos hora local en Nicaragua. Le repito, el gobierno sacó del aire nuestra señal de televisión negando así a los nicaragüenses noticias e información de esta cadena en la que han confiado durante más de 25 años. CNN en español continuará cumpliendo con su responsabilidad con el público nicaragüense. Lo haremos a través de CNNespanol.com. Nuestros televidentes nicaragüenses también podrán ver nuestra señal por el canal de YouTube de CNN en español para que tengan acceso a información de la que no disponen por otros medios. CNN lo deja claro, respalda los reportajes que nuestra cadena emite y ratifica nuestro compromiso con la verdad y la transparencia. Buenas noches. Embajador para las libertades religiosas en Estados Unidos han solicitado al gobierno de Nicaragua que libere de manera inmediata a todos los sacerdotes presos por el régimen orteguista. Dicha solicitud Reshad Hussan se da en el marco de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas donde el religioso muy preocupado dijo que observan lo que pasa en Nicaragua y que tal situación es muy preocupante. Ex embajador de Estados Unidos ante la OEA Carlos Trujillo habla de la situación de Nicaragua y afirma que gobierno de los Ortega Murillo siguen violando los derechos humanos y la persecución no parará mientras a Ortega no se le ponga un estate quieto. Uno de los países más peligrosos en todo el hemisferio en este momento es Nicaragua. Ha sido un fracaso total la invasión de Ucrania en este momento y es una persona que es capaz de ser lo incomprensible, ¿verdad? Y eso puede ser hasta una invasión militar o un ataque desde Nicaragua. Hay quienes dirían, ¿y ahora qué? Ya este organismo, ¿qué puede hacer entonces por nosotros? ¿Qué les respondemos? Mira, yo creo lo que están haciendo con el tema de derechos humanos, todas las condenas que han presentado documentando los violadores de derechos humanos, ese trabajo sigue pendiente, ese trabajo están al tanto de las personas que están violando los derechos humanos, que no solo son los Ortega, son muchas personas a su interno y otras personas que son parte del régimen. Aunque el gobierno de Ortega diga, nosotros no somos miembros de ese organismo, no seguimos sus reglas y no nos importa lo que digan. Bueno, como vimos en los juicios después de la Segunda Guerra Mundial, no importa que si eres miembro o no eres miembro, las personas que violan los derechos humanos de otro ser humano, llega el momento que tienen que enfrentarse a la justicia. Yo pienso que la Comisión de Derechos Humanos y mucho del trabajo que ha hecho la OEA es organizar, documentar y empezar a manejar esos expedientes. No quiero entrar mucho en detalles en esas conversaciones, pero él tenía varias válvulas de escape y salidas y desafortunadamente no las aceptó. Yo creo que llegó el momento, en ese momento, a finales de abril y mayo del 2018, que casi hubo un classo interno. Un militar, un general, alguien con acceso a armas y acceso a armamiento, le hubiera cambiado la tortilla a Ortega. Y no sucedió. Y con eso él se dio cuenta de lo débil que estuvo. Hizo todo lo posible para aguantar, para negociar, que nunca avanzó ninguna negociación. Toda la comunidad internacional, no toda, varios pensaban, no, lo que necesitamos aquí es más diálogo. Alguien que ha estudiado a Daniel Ortega por más de un miedos o la página que pide, te das cuenta que el señor no va a negociar. Él se va a quedar hasta él. La congresista de Estados Unidos, Alvio Cires, le envía un contundente mensaje al pueblo de Nicaragua. La lucha sigue aunque yo no esté en el Congreso, dice congresista Alvio Cires en un mensaje que envía al pueblo de Nicaragua. Un mensaje que envía al pueblo de Nicaragua. Mites exiliados en Holanda protestan en partido que se llevó a cabo entre Nicaragua versus Surinam, donde los nicaragüenses demandaron al régimen orteguista la libertad para todos los presos políticos del país. Libre, viva Nicaragua libre. Libre, está para los presos políticos. Libre, está para los presos políticos. Libre, está para los presos políticos. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos lo último Noticias Nicaragua. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales. ¡Suscríbete al canal!